Hola, soy Padre José, Vicario de la Iglesia de San Pedro y la Iglesia de San José en Omaha, Nebraska, miembro de Pax Christi. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. En aquel tiempo, Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba allí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer, que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de fenecia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, Él le respondió, Deja que coman primero los hijos. No es tan bien que darles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó, Sí, señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces, Jesús le contestó, Anda, vete, por eso que ha dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama, y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Quizás nos sorprenda la forma en que Jesús trató a la mujer que era de fenecia. Jesús parecía ser un poquito un racista. Con su acción, Jesús nos recuerdo que fue enviado primero para ayudar y dar la buena noticia a los judíos. Y después, a el mundo entero. Sin embargo, Jesús respondió a la respuesta de la mujer. Jesús reconoció su fe. ¿Tenemos una fe más profunda como esta mujer? ¿O tenemos algunas dudas, incluso cuando oramos? La fe es un don de Dios. Necesitamos pedir a Dios por eso. Le animo a orar todos los días. Que Dios le bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un buen día. Amén. 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 Gracias.